Estamos interrumpiendo nuestra programación habitual para informar las últimas noticias en vivo desde Jerusalén. Un testigo ocular, alguien muy cercano a los doce discípulos de Jesucristo, aceptó hablar con nosotros por temor a represalizar. Esta persona nos ha pedido que nos revelamos su identidad, por lo que no usaremos su nombre ni mostrar su rostro. ¿Puedes contarnos qué vistes y oíste? Era Pascua y estaban todos juntos en el aposento alto. Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio. Luego tomó la copa de vino e hizo lo mismo. Lo extraño es que comparó el pan con su cuerpo y él vino con su sangre y les dijo que lo hicieran en memoria de él. Después dijo que el derramamiento de su sangre era el nuevo pacto. Luego dijo lo más impactante. Dijo que uno de los doce sentados ahí con él lo traicionarían. Incluso después les lavó los pies. Dijo a modo de ejemplo, los discípulos comenzaron a discutir entre sí sobre quién era el traidor. Sé que los principales sacerdotes intentaban matarlo, pero nunca pensé que un discípulo lo traicionaría. Nunca me equivoqué. Más tarde, una multitud descendió sobre ellos en el huerto de Gexemaní después de orar. Entonces acercó Judas y lo besó y Jesús dijo, Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre, se armó un alboroto. Pedro le cortó la oreja derecha a uno de los sumos sacerdotes, pero Jesús lo sanó y luego lo arrestaron. Él fue de buena gana porque dijo, es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Todavía estoy en asombro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Es esto? ¿Se acabó? Gracias. Todos estamos en shock por los eventos. Ese fue el informante de un testigo ocular en vivo desde el este de Jerusalén, cerca del huerto de Gexemaní. Jesucristo ha sido arrestado. ¿Está realmente terminado? Sintonice nuestra próxima actualización en vivo de uno de nuestros reporteros en Jerusalén. No puedo creer que ha llegado a este punto. Es un giro de los acontecimientos realmente triste. Estas son Farah Johnson y Camellia Cameros, de WTCOG Canal de Noticias. Sintonice a la Iglesia de Dios West Toronto 1655 Wilson Avenue para la convención de Pascua del 29 al 31 de marzo. Profundizaremos en la situación relativa a Jesucristo, nuestro tema de este año, terminado. El orador principal es el dinámico Obispo Juan García, acompañado de su esposa Lady Jenny García. ¡No querrás perdértelo! ¡Gracias!